Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre el Orbiter En este video tutorial tenemos aquí un amigo A ver que encuentre el nombre Estoy hablando ahora mismo con él No encuentro el nombre Disculpadme un momento Tenemos a Chuyin2603 Que tiene un problema Bueno, tiene varios problemas El primero y más importante Es que le sale la alarma de coolant Tanto la XR2 como la XR5 Yo lo voy a hacer a la XR2 Porque es la que más me gusta Pero es aplicable a la XR5 igualmente Y luego tiene aquí otro problema A ver que lo vea Que en el Delta Me imagino que es el Delta Glider 4 No sabe manejar Interplanetary Bueno Pues Vamos a hacerlo Vamos a empezar por lo primero Con la XR2 La XR2 Es una nave muy realista Dentro de que es ficticia Y es lo que hace A ver que me cargue Él está aquí en su XR2 Me imagino Él tiene el external cooling Pero claro Dice que cuando despega Se desconecta Vale No hay problema Nosotros despegamos Vamos a ir hacia Marte Vamos a ir hacia Marte En esta nave En esta nave Vamos a iropp Cats Vamos a ir hacia Marte Vamos a ir ahora Vamos a ir Suscríbete Vamos a ir Sac befacepas Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Los altos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos despegando. Y aquí vemos que la temperatura va ascendiendo. Está dentro de unos límites. No tenemos ahora mismo nada. No tenemos ahora mismo. Muy bien, se va a tener una órbita baja. A ver, llegados a este punto, cuando la presión dinámica baja de 7, pero bueno, yo lo hago con 1.3 para ir con margen, tenemos que darle a este botoncito, Radiator Deploy, vemos que tenemos una temperatura de 35,10, le damos. Ya tenemos el radiador extensivo. Aquí tenemos el testigo, y veremos como la temperatura va bajando. Yo me quería insertar en un alloy, y me ha pasado de madre. Aquí tenemos la temperatura. Entonces, there vamos a meter. Bueno, aquí tenemos la temperatura. Y ya tenemos la temperatura. Ya tengo que meter. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 course. Seleccionamos el de abajo y buscamos realtime. Una vez esté todo seleccionado le damos a pg y autoburn. Y ya no tocamos más. Dejamos que pase el tiempo. Voy a sacar mapa. Para que veáis. A ver, soy. A que saco el soy. A que me es más. Me estoy haciendo yo la picha un lío. DSP. Soy. Menos, 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 menos. Aquí. Bueno, esto es la Tierra. La gravedad de la Tierra. Aquí vemos la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Pues el programa, él lo acelera solo. Lo hace todo solo. Bien. 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 Muy bien Ya termina el programa Vamos a map Voy a fijar en mi mismo Y vemos como vamos saliendo De la gravedad Ya está, ya hemos salido Y ya vamos Dirección A Marte ¿Vale? Ah claro, no he preparado la cabina para hacer un viaje de estos. Pero bueno, esa sería la base, así que nada, me pone nervioso, así que nada, espero que haberte solucionado alguna duda y nada, espero que eso, haberte solucionado tus dudas y me dijo personalmente a Chuyin que cualquier duda que tengas no dudes en preguntármela, yo te voy a hacer un vídeo, te lo explico tranquilamente. Y si, y los demás también, si tenéis algún problema, alguna duda, pues no dudéis nunca en preguntármela, que yo siempre la voy a responder. Estoy en Facebook, estoy durante 16 horas diarias, a vuestro servicio siempre, por el chat del Facebook, estoy durante 16 horas diarias aproximadamente, que cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que me queráis pedir, pues ya sabéis, ahí estoy. Así que nada, un abrazo a todos y hasta pronto amigos.